Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, en esta hora de recogimiento al finalizar el día, acudo a Ti con humildad y amor, para pedirte que me acompañes durante esta noche que se aproxima. Tú que eres consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores, te imploro que estés presente en mi corazón y en mi hogar. Santísima Virgen María, estrella resplandeciente de la noche, guía mis pasos y protege mi descanso. Intercede por mí ante Tu Hijo Jesús, para que me conceda la paz interior y la fortaleza necesaria para afrontar los desafíos del mañana. Que Tu manto de amor y de ternura me cubra en todo momento, y que Tu luz divina disipe toda oscuridad de mi alma. Encomiendo a Tu maternal cuidado, a todos mis seres queridos y a mi familia. Ruega por nosotros, Santa María, para que podamos vivir en santidad y virtud, siguiendo el ejemplo de Tu amor incondicional. Madre nuestra, que en esta noche, bajo Tu amparo y protección, pueda descansar en paz y despertar renovado en cuerpo y en espíritu. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.